Nena surge solo En el umbral del crepúsculo Sombras alargadas, adiós dorado Refugio en la ribera del arroyo Donde el tiempo se detiene, abrazado Cada puesta de sol, los talle en mis manos Para un efímero, barcos diminutos sobre el agua Oscuro en un sol diminuto, lunas cítricas Suavizando bordes afilados, recuerdos en fuga En la piel de una naranja, niño, vuelvo a ser Cofres olvidados, secreto de la felicidad de ayer Orilla del arroyo, umbral de comprensión Susurros del agua, vida firme en canción Cada tarde te abrazo la belleza del mundo Momentos preciosos, cada instante profundo Vivimos nuestras vidas o la vida nos vive a nosotros Ojalá deriva la corriente del tiempo, susurros Niñez no es época pasada, estado mental Revive vida tejida, hilos de luz y sombra que activa Madurez no perder la maravilla Encontrar sabiduría Tesorros de luz en cada sombra Esperanza que guía Orilla del arroyo, aula de sabiduría y poesía Nostalgia pintada en lienzo de nuevas melodías Danza eterna entre pasado y presente Aprendizaje, tiras ciclo de aprender Soltar, volveré a viaje Manos en aguas, crepúsculo, recuerdos agitan viento Pequeñas cosas, grandeza de existencia en el aliento Orilla del arroyo, aula de dolor, convertido en poesía Contemplación y maravilla en la quietud Sabiduría Sabiduría En la orilla del arroyo, la vida fina en canción Sabiduría E đó was Nolan El arroyo Sabiduría Soltar Obido Car Sevilla Subtitulado ¿La carne